Con el fin de visualizar y dar a conocer los talentos juveniles, desde la oficina de juventud del municipio, se tiene abierta una convocatoria para participar de una muestra de talentos. Los jóvenes que deseen participar de esta convocatoria lo podrán hacer en tres diferentes categorías. Nos enfocamos en la culinaria, en la artesanía y en el talento hacia el graffiti o hacia el dibujo. Digamos que el graffiti puede ser relacionado con un dibujo o con letras plasmadas. Entonces esta convocatoria la tenemos abierta hasta el próximo 3 de noviembre. La idea es que se motiven y vengan y participen. Las inscripciones son a través de un link o las pueden hacer directamente en la Casa de la Juventud. Pueden participar todos los chicos desde los 14 hasta los 28 años. Para participar de cada una de estas categorías se debe tener en cuenta los siguientes requisitos y recomendaciones. Cada categoría culinaria, esta categoría la idea es que sea receta del joven. Utilizar la creatividad del joven y que sea una receta propia. Esta receta nos la deben de traer. Nosotros ya nos ponemos en contacto con los chicos que se inscribieron para esta categoría. Y ya les citamos un día y nos tienen que contar acerca un poco de esta receta. Del por qué, cómo les surgió. Y pues también entonces los jueces y junto conmigo vamos a probar un poco esta receta. Partesanal sería lo mismo. Vamos a citar al chico o a la chica para que venga y nos explique un poco acerca de esta artesanía. Hace cuánto la practican. Puede ser cualquier tipo de artesanía. Desde manilla, collares, atrapasueños. Todos estos son talentos, son emprendimientos, son creatividad de los jóvenes. Entonces también vamos a llamar al joven si tal un día y que nos cuente un poco acerca del recorrido que ha tenido con esta artesanía. Con el tema del graffiti, este graffiti va enfocado con tu visión hacia la paz. Queremos que los jóvenes con su creatividad busquen enfocarse en un dibujo, en letras, plasmar algo. Con la palabra tu visión hacia la paz. Entonces que le suena esta palabra, esta pregunta, este interrogante y que lo plasme y que también entonces el día que lo citemos nos muestre como el bocete o lo que le sonó esta incógnita. Para cada primer puesto en las tres categorías habrá un premio o reconocimiento por su talento. Se les va a dar como un incentivo económico, se les va a dar 150 mil pesos a cada uno. En lo artesanal vamos a buscar que a través del programa Apólogo Joven se le dé un espacio para que darle un poco de esta artesanía y haga un poco de publicidad. Con el tema del graffiti nos vinculamos con un proyecto que se presentó a Pro de Paz, en el cual busca plasmar cuatro grafitis en nuestro municipio. Por eso el interrogante y tu visión hacia la paz. Entonces siendo el ganador vamos a buscar que este graffiti sea plasmado en uno de estos lugares. La fecha límite de inscripción es el 3 de noviembre a través de un link que se encuentra en la página en Facebook Juventud Son Son o en el teléfono 320-593-7586.